Música Allá muy alto en el cielo, se oye un sollozo de amor Lágrimas caen tras el vuelo, mientras que eleva oración El buen pasto Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, cómo se burlan de tus matados Ni con mi muerte pude sentarme sin la que estudé Como mi madre, no es sin ti alguna Más de la cuna, si es y merecen que tú les des La fortaleza parece asustia Que con sus hijos digan la vida de los pies Ellos se matan, ellos se roban Ya no respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vicios que los ahogan Se han vuelto rocas ¿Por qué? ¿Por qué? Música 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 Que hijos tenéis, cuiden de ellos que venceréis Música Música Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad Música 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 Al que me siga nada le faltará Pero que a dónde llegaremos Si esto sirve como va Qué pena Música Música Al que me siga nada le faltará Arrepiéntete que estás a tiempo Si acerque el juicio final Música Música Al que me siga nada le faltará Música 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 Al que me siga nada le faltará A mí te llamas tu padre mío Pero muy poco te escucharán Música Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Música Fue es inútil desde tu hijo Que sube baño y se salga Música Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Música Se vencerán, se ven a diario falsos profetas Que el mundo cubren con tempestad Música Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Música Todo en su mente se ha vuelto roca Pronto se extingue la humanidad Música Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Música 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 Música